Merlin Enrique Palmera Ceballos de 54 años fue asesinado a tiros en el frente de su vivienda ubicada en la invasión 23 de marzo en Bosconia Cesar. Se conoció que la víctima recientemente había sido capturada por el delito de fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. La víctima recibió varios impactos por arma de fuego principalmente en la cabeza, los cuales le causaron el deceso de manera inmediata. Vecinos del sector dieron parte a la policía luego de haber localizado el cuerpo sobre una de las calles del barrio donde sus habitantes aseguran no haber visto ni escuchado nada. Se conoció que la víctima recientemente había sido capturada por el delito de fabricación, porte o tráfico de estupefacientes, por lo que las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas. Personal de la Sijín se encargaron de la inspección técnica al cadáver. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.